Ahí les vamos, esto que se llama El Piloto, de sus amigos La Nueva Cuadrilla, ahí les va Entre las noves me ven flotando Ya llevo rato que no me bajo El saborcito, el cigarrito Ya lleva rato que me va pegando Ya voy bajando, se va acabando Le llamo a otro, que caiga al rato Pero ahorita, con la plumita A ver si con esa las ganas se quitan Quiero estar viajando, bien marihuana Con ojos tumbados Cuadrilla tocando, bien atrizado Y con unas damitas pues son mi encanto And that's the new block Pura Nueva Cuadrilla, viejo Entre las noves yo voy volando Vamos rolando, otro cigarro Es la María, mi favorita La hierba verde, morada y fina Voy escalando, mente expandando Ya mero estoy en otro lado En ese instante, con los compadres La bolsa morada, que ya lo sabe Quiero estar viajando, bien marihuana Con ojos tumbados Cuadrilla tocando, bien atrizado Y con unas morritas pues son mi encanto Yes it is ¡Suscríbete!